Y eso, y vuelve nuevamente los mero mero de Chile pues Cuando pienso en nuestro amor se me parte el corazón Porque sé cuánto del amor Cuando solo imaginar que tú me puedes dejar yo me siento acorralado No me falte nunca tu sincero amor Que estando contigo enamorado vivo yo Que no me falte tu amor, que no me falte tu pasión, que no me marches de mi lado Porque sin ti no soy feliz, porque sin ti no puedo vivir, quiero vivir enamorado Y eso, a bailar, a bailar, a bailar y las palmas arriba Si, 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 ya Y la vuelta, la vuelta, la vuelta No te confundas el cerebro Impacto, impacto, impacto Cuando pienso en nuestro amor se me parte el corazón Porque sé cuánto te amo Cuando solo imagina que tú me puedes dejar Yo me siento acorralado No me falte nunca Sincero amor Porque estando contigo Enamorado vivo yo Que no me falte tu amor Que no me falte tu pasión Y no te marches de mi lado Porque sin ti no soy feliz Porque sin ti no puedo vivir Quiero vivir enamorado Y no te marches de mi lado Que no me falte tu amor Jamás mi vida A vacilar Como dice que no será Sí, sí, sí Porque somos de doble del mejor viejo Que soy el lindo Víctor Moreno Porque tú marches de mi lado Quiero ser lejos de mi lado Me diría que cuía Que novia ibondiga